La lexitimia es un problema concreto, un déficit, si se quiere, pero no puede considerarse un trastorno en sí, o sea, no engloba numerosos síntomas. Es más bien un síntoma que aparece en numerosos trastornos diferentes, como el Asperger, los trastornos por adicción, los trastornos alimentarios, los trastornos de personalidad... Y si es una lexitimia que no es muy grave, incluso se puede encontrar en numerosos sujetos que no tienen problemas de gravedad. Incapacidad para identificar y describir las emociones que se experimentan. Es decir, hay un fallo en la mentalización, en la simbolización, en la capacidad que tenemos los humanos para, a través de la palabra, calmar lo que el cuerpo sufre, para comprendernos, para comprender lo que nos ocurre a nivel somático. Cuando somos pequeños, los padres y otros adultos tienen una función primordial a la hora de poner gestos, tonos y palabras a lo que les ocurre a los niños a través del cuerpo. Porque el niño no sabe hacer eso aún. Cuando hay lexitimia hay alguna falla, algún problema en el cuerpo calloso, que es el que sirve de intermediario entre el cerebro más primitivo y el cerebro más sofisticado, la corteza prefrontal, la más cognitiva, la más racional. Si le preguntas a una persona alexitímica sobre sus emociones, siempre las va a describir en función de los síntomas corporales. Me duele el cuello, siento en el pecho una presión, me duele la cabeza. Esa es la manera que tiene el alexitímico de describir las emociones. Solo esa. Se dice que esta capacidad de mentalización se termina de adquirir hacia los cuatro años. Ambientes muy ansiosos y estresantes de forma continuada pueden hacer que los niños tengan problemas para desarrollar las capacidades cognitivas. Puede ser la concentración, la atención, la memoria y también la mentalización. Ya sabemos que cuando el nivel de alerta es muy alto de forma constante nos chupa mucha energía, nos roba energía y nos resta energía también para otro tipo de procesos madurativos importantes en edades tempranas. La relación es clara. A más nivel de ansiedad, un menor nivel cognitivo. Los alexitímicos no saben lo que quieren, no saben lo que desean, no saben lo que les gusta. Las emociones tienen una función muy importante que es la de informarnos sobre quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Si no sabemos interpretarlas, es imposible saber quiénes somos. Y esta es la confusión del alexitímico. Estas personas responden de forma muy ambigua a preguntas que a priori son bastante fáciles de responder. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Te gusta tal o cual cosa? Puede parecer que te toman el pelo, porque te responden con un simple no sé, pero es que realmente no lo saben. Pierden por tanto la capacidad de desear, de deseo sexual, de objetivos, de deseos de vínculo con los demás, de deseos de amar. Si no se sabe lo que se desea, es imposible desear. Deficiencias en la autorregulación. Esta es una de las consecuencias más graves de la alexitimia. No son capaces de regular las inevitables emociones intensas que nos vienen en la vida. Cuando aparecen, al no saber darles un nombre, un sentido, una forma, un porqué, pues se descontrolan y lo expresan de forma somática, a través del cuerpo. El cuerpo lleva la cuenta. Síntomas corporales intensos, dolores, desconcentración, desorganización mental... La parte más sofisticada del cerebro no puede hacer su trabajo. Algunos de estos pacientes te dicen, cuando tengo mucha ansiedad o cuando me bloqueo, puedo pasar horas mirando las musarañas y no sabría decirte qué estoy pensando en ese momento. Se expresan solamente a través del cuerpo. La mente no sabe realizar la función de contención del sufrimiento corporal. El cuerpo se expresa intensamente esperando que la mente le calme, pero ésta no ha aprendido hacerlo en su momento. Cuidado, no es que no sientan, claro que sienten, pero sólo lo expresan a través del cuerpo. Las emociones las expresan a través del cuerpo. Su conducta, su mirada, cualquier acto intencional no denota el sufrimiento que están experimentando a través del cuerpo. Hay que diferenciar tajantemente la alexitimia del bloqueo emocional de un psicópata, por ejemplo, o incluso del aplanamiento emocional de un esquizofrénico. El alexitímico experimenta emociones, pero no es capaz de expresarla de la manera en que hemos consensuado hacerlo a nivel social, a través de la conducta, a través de la palabra. En el caso del psicópata se anularon las emociones como mecanismo de defensa, por tanto ellos no las experimentan a nivel interno o a nivel corporal. Simplemente no existen, no aparecen. Y dentro de la esquizofrenia, pues hay diferentes tipos de esquizofrenia, pero realmente el aplanamiento emocional está más cercano a ese bloqueo o a esa frialdad emocional del psicópata que a la alexitimia. El psicópata trató de anular las emociones y lo consiguió. El alexitímico sigue experimentándolas, pero no sabe expresarlas de la manera correcta. Suelen causar rechazo porque su conducta no es acorde a sus emociones. Suelen dar la imagen de ser fríos emocionalmente, planos, la gente no los entiende y en la conversación a veces se pierden y responden con muchos monosílabos por tener incapacidad para explicar detalladamente las cosas. Poca capacidad para imaginar. Si no saben lo que están sintiendo ni lo que sienten los demás, menos aún fantasear con situaciones hipotéticas alejadas de la realidad. Les falta creatividad. No han llegado a ese punto de maduración. Les cuesta generar humor, risa. Otra consecuencia es la vergüenza y la confusión constante. No saben lo que les pasa y los demás tampoco pueden llegar a comprenderles. Pero sí saben que algo falla en su interior. No son comprendidos por los demás y tampoco se pueden comprender a sí mismos. Y esto les genera una confusión y un agobio constante. Baja introspección. Foco siempre en el exterior, no en el interior. Como no son capaces de entenderse a sí mismos y no son capaces de explicar lo que les ocurre a nivel interno, siempre acuden al exterior para explicar sus desgracias, su mala suerte o su sufrimiento. Un exterior que es mucho más incontrolable. Aunque la lexitimia puede ser consecuencia de patologías orgánicas, problemas neurológicos o incluso también consecuencia de traumatismos como ictus, pero también es consecuencia en muchos casos de experiencias adversas en etapas tempranas. Es decir, también es causado por el ambiente. Una infancia, por ejemplo, en la que no se facilite esa capacidad de mentalizar lo que experimentamos, de pobreza en el vocabulario emocional. Los padres no son capaces de ayudar al niño a ponerle nombre a lo que le ocurre. O incluso en algunos ambientes también de total ignorancia de las emociones del niño, de las necesidades del niño, por centrarse los adultos en sus propias necesidades y problemas. ¿Por qué es cada vez más común la lexitimia? Hay pocos estudios sobre este asunto todavía, así que yo solamente voy a compartir mi hipótesis explicativa. El cambio social en los últimos tiempos. Cada vez hay más padres que no tienen tiempo para pasar con sus hijos, con vidas estresantes, con mucho trabajo, mucho tiempo diario pasado fuera de casa y que por tanto no están ahí para enseñar a sus hijos a través del juego, el simbolizar y el gestionar las emociones. Muchos de estos padres sí que pasan tiempo con ellos, pero es un tiempo de calidad. Los niños detectan fácilmente cuando el padre está, pero no está. Es decir, está físicamente, pero no está con la disposición adecuada para realmente facilitar este aprendizaje del que estamos hablando. Porque la vida se ha vuelto más inestable, más ansiosa, hay más prisas y esto hace que la actitud de los padres, aunque traten de esforzarse al máximo, no sea la adecuada. No estoy diciendo que los padres sean peores que los de antes, todo lo contrario. Los padres de hoy en día tienen mucha más voluntad para ser mejores padres, adquieren más conocimientos, son más empáticos que los de antes. Pero sencillamente la vida también ha cambiado. Puedes hacer el esfuerzo de ponerte a jugar con tu hijo, de tratar de entenderle, de escucharle, pero a lo mejor tu mente está en la llamada que estás esperando, en el día de trabajo que te espera al día siguiente, en un problema económico a resolver, los tropecientos asuntos diarios, la difusión del pensamiento, las distracciones, todo esto va en nuestra contra hoy en día. Eso sí, lo bueno que tenemos a día de hoy es que realmente el sistema educativo está cambiando. Poco a poco, pero está cambiando. Y cada vez los maestros están más concienciados y tienen más conocimientos para tratar estos temas emocionales. Como conclusión diría que el estilo de vida es algo fundamental y dentro de las circunstancias de cada familia, que no son iguales obviamente, tenemos que tratar de llevar un estilo de vida sano, que ayude, que facilite esta tarea de ponerle nombre a lo que experimentamos a nivel corporal. Un niño no sólo necesita amor, comida y protección. Un niño necesita aprender, aprender en la interrelación con el otro y ese otro tiene que estar disponible.